Sí, se trata del operativo testeo COVID-19 que se está llevando a cabo en toda la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social, Salud y Deporte y es un operativo en conjunto con la Municipalidad de Tupungato y el Área Sanitaria. En este caso vamos a estar con ese operativo testeo el día miércoles de 9 a 13 en el Distrito del Cordón del Plata, en el Salón Comunitario de la Plaza y el jueves en el Distrito de Anchoris, en el Centro de Salud de Anchoris. También el horario es de 9 a 13. La idea es que todas las personas que tengan síntomas compatibles con COVID puedan aproximarse a estos lugares de testeo y si les corresponde hacer un test rápido, tienen el resultado a lo sumo en 20 minutos y que ya puedan saber el diagnóstico, que los podamos escudar a tiempo, que podamos hacer el aislamiento de sus contactos estrechos a tiempo. Así que además del testeo que se hace habitualmente y que estamos llevando a cabo desde hace un mes y medio más o menos donde los cuatro centros COVID de Tupungato que son el de San José, el de La Arboleda, el de Cordón del Plata y el de Hualtallarí testean también desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas en la tarde. Así que bueno, pedirle a la población que se arrime, que es importante que si tienen algún síntoma compatible con la enfermedad el diagnóstico sea temprano para que el escudamiento también sea temprano y que podamos bajar el número de casos positivos que tenemos en el departamento en este momento. Tal cual lo ha comunicado la Municipalidad de Tupungato, el objetivo es no demorar la consulta, no hacerlo lo más rápido posible, ante cualquier duda, con síntomas que sean compatibles. Por supuesto, hacer el testeo. Sí, lo ideal es rápidamente poder individualizar esos síntomas, reconocerlos, poder hacer un diagnóstico temprano para poder hacer un escudamiento temprano y que eso no signifique que de cada persona positiva se multiplique en 4 o en 5 y lleguen a saturar el sistema de salud. En este caso, los dos operativos que vamos a hacer, miércoles y jueves en el Cordón del Plata y en Anchoris, como es en conjunto con la Municipalidad, queremos avisarle también a la gente que va a haber personal municipal y personal del área sanitaria que va a golpear las puertas de su casa, que además de llevarles lavandina y algunos elementos de higiene, también los van a poner en conocimiento que está en marcha ya el operativo testeo, van a ir individualizados el personal, como que es municipal y que es algo institucional, para que se puedan arrimar estos centros de testeo y podamos detectar a tiempo si realmente son positivos de COVID. Tenemos que tener en cuenta muchos síntomas, sobre todo los síntomas respiratorios, que sería el dolor de garganta, la picazón también de la garganta, el dolor de cabeza, los dolores abdominales, diarrea, la falta de aire, el dolor muscular, el dolor articular, son todos síntomas que son compatibles con COVID y que tenemos que reconocer a tiempo, algunos no se presentan con síntomas respiratorios desde el principio y empiezan a presentar síntomas más abdominales, también eso hay que tenerlo en cuenta para poder arrimarse y que se haga el diagnóstico temprano, tenemos algoritmos para seguir, para hacer este tipo de testeos, si corresponde un test rápido, se hace un test rápido y si es una PCR, se hace una PCR, pero tenemos insumos, tenemos el personal trabajando, entonces necesitamos que la población se arrime a testearse. Este operativo se va a desplegar el miércoles de 9 a 13 en el Distrito del Cordón del Plata, en el Salón Comunitario de la Plaza y el día jueves de 9 a 13 en el Centro de Salud de Anchorís. Gracias. 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 Gracias.